Buenas tardes, en el vídeo de hoy vamos a explicar cómo abrir los puertos o hacer el port forwarding en los routers de Teltónica. Recordemos que queremos abrir los puertos porque a través de un puerto en la dirección 1, es decir, en el acceso a internet del router, podremos acceder a máquinas que hay detrás del router. En el ejemplo de hoy veremos, por ejemplo, cómo abrir una conexión a un servidor web de un videograbador, por ejemplo, que tengamos detrás de nuestro router. Para ello lo haremos a través de la interfaz web. Entraremos con nuestro password al router y a continuación iremos a la parte de network firewall y a continuación en la pestaña de port forwarding. Veréis que por defecto hay una serie de reglas. Estas reglas las crea automáticamente el router para habilitar o deshabilitar diferentes funcionalidades. Para temas de OpenVPN, de acceso a remotos, etc. Se recomienda no tocarlas, no borrarlas, ni activarlas, ni desactivarlas. Esto ya lo haríamos automáticamente a través de otras opciones en el router. Por lo tanto, tenemos que ir al final y aquí en no port forward rule creamos una nueva regla. Por ejemplo, regla 1. El tipo de tráfico queremos redireccionar. Si no sabemos si este CPU de P podemos redireccionar ambos. El puerto externo, por ejemplo, en este caso sería el 8080. La dirección interna IP, aquí la propia web nos puede detectar direcciones que ya hayan sido utilizadas y si no vemos la nuestra vamos a custom y aquí por ejemplo ponemos la 192.168.0.10 que sería la dirección IP de nuestro grabador. En este caso, hemos de tener en cuenta que debe estar en el mismo rango que la dirección LAN del router. Y el puerto interno, en este caso, sería el puerto del grabador. Si es el estándar de HTTP sería el 40, si utilizamos HTTPS pues tendríamos que redireccionar al 443. A continuación le damos al botón de Add para añadir la regla y veremos que nos ha quedado al final. A continuación, importante, le damos a Save para guardar los cambios y ya lo tenemos configurado. Por lo tanto, ya tenemos creada nuestra regla de port forwarding. Aquí un error que puede resultar común es que recordemos que el router ya está, si hemos habilitado el acceso remoto por HTTP, está ya escuchando en el puerto 80. Lo podemos ver en System Administration y a continuación Access Control. Como veis aquí ya podemos habilitar el acceso remoto por HTTP en el puerto 80 o el acceso remoto por HTTPS en el 443. Ojo porque estos puertos pueden entrar en conflicto con los puertos que utilicemos para el port forwarding. Si queremos acceder a nuestro grabador a través del puerto 80 en la parte externa, antes tendremos que cambiar el acceso al servidor web, por ejemplo, a otro puerto, el 8081. Más que nada para que no coincidan el servidor web del propio router con el servidor web de la máquina a la que nos estamos redireccionando el tráfico. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Gracias.